¡Camaradas de ánimo! 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 ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! En atención a la tradición y a lo que mandatan los estatutos del PSV y la JCB, en cada congreso del partido de la Jota, bloques generacionales dan el honroso salto hacia un superior peldaño de su militancia. El XVI Congreso del Partido Comunista de Venezuela cuenta desde ya entre sus saldos con una promoción de cuadros, un contingente que desde la juventud comunista de Venezuela emana el brillo de la forma y el temple de acero. El calor de las luchas de los hijos e hijas del pueblo trabajador venezolano de la ciudad y el campo, dotados de los más elevados valores y principios de la humanidad, amalgamados desde la disciplina militante consciente, el estudio apucioso para el análisis y la comprensión de la ciencia marxista-veninista y la aplicación de la praxis revolucionaria comunista, captados por cuadros y organismos de la JCB en las distintas regiones del país y desde los sectores estudiantiles, universitarios, comunitarios, laborales, culturales y campesinos, quienes hoy dejan la JCB su máxima, mayor y mejor escuela. Para sumarse por entero a la tarea del Partido Comunista de Venezuela, solo están cambiando una puerta por otra dentro de la misma casa. Pasamos de la habitación que nos recibió nuestra cuna albergue y suerte de regazo material, donde aprendimos a ver por la ventana a diario y para siempre las mañanas del sol radiante. A la habitación siguiente, la de las otras certezas superiores, plenamente convencido de lo bello que es pintar para la vida, pintar para el Partido Comunista de Venezuela. La promoción del cuadro de la JCB para este XVI Congreso Nacional del Partido es honrada con el nombre del camarada Jerónimo Carrera, en el marco de las conmemoraciones por el centenario de su natalicio, dirigente histórico del partido, con un trascendental papel formador de nuestra generación. Jerónimo nos recibió y es parte de este regazo maternal y paternal que sin escatimar el tiempo ni recursos de ningún tipo, sembró en nosotras y nosotros el alto valor del internacionalismo proletario. Cuando la JCB defiende posiciones respecto a la Federación Mundial de la Juventud Democrática, lucha por su posicionamiento como organización juvenil internacional que aglutine a las juventudes del mundo e impulse la lucha internacionalista, conjunta y organizada de las juventudes a escala continental y planetaria. Estaba honrando a Jerónimo Carrera y correspondiendo a su legal cuando en su joven militancia contribuyó, desarrolló a la Federación Mundial de Juventud Democrática. Con Jerónimo aprendimos las tesis de abril del camarada de él. Con Jerónimo profundizamos el bolivarianismo desde el estudio de un bolívar visto por marxistas y no por los acartonados académicos liberales y reaccionarios. Camarada Jerónimo Carrera. En el partido seguiremos sin dudas honrando a Jerónimo, a los gallinuchos, a la operación Bantroi, a todos nuestros pueblos históricos. Alíguenlo en bien y por su memoria venceremos. Por ella, por Novera y por Venezuela tenemos que vencer. Consciente de los desafíos actuales que impone la lucha de clases, alás y los comunistas, la misma que pisa nuestra indignación individual y colectiva en el arrobato de camaradas como Luis Fajardo y Oscar Reyngel. ¡Camarada Luis Fajardo! ¡Camarada Luis Fajardo! ¡Camarada Luis Fajardo! ¡Camarada Cachú! ¡Camarada Cachú! ¡Camarada Cachú! ¡Camarada Cachú! Avanzaremos con lo indeleble de la JCD y nosotros, hasta la victoria final, con los obreros, campesinos y demás explotados. Y con Alí decimos, soy comunista venezolano, joven comunista soy, porque el comunismo es la juventud del mundo. ¡Al partido Salud! ¡Aquí está su juventud! ¡Muchas gracias, camarada! ¡Que viva el 16 Congreso Nacional del Partido Comunista de Venezuela! ¡Gracias, camarada Janoi! ¡Que durante un largo periodo cumplió la responsabilidad del secretario general de la juventud comunista de Venezuela!